Bienvenidos a una reseña más de mis perfumes terminados que bueno ya están de salida y pasan al baúl de los recuerdos hoy les traigo idolatre idolatre fue un perfume que adquirí en venta por catálogo de Bell y bueno recuerdo sus notas a uva y vean su botellita así asimétrica simulando un cuerpo y bueno aquí trae grabado lo que es su nombre idolatre y bien este perfume dura aproximadamente entre 8 a 10 horas lo compré en catálogo y bueno su costo aproximado está en 200 pesos más o menos esta fragancia es de las florales y lo que les puedo compartir es que es muy parecida a Enautic Poison si ya lo han oído o conocen ese perfume es muy similar con sus toques de ciruela y uva hecha en Francia porque estos perfumes de esa línea de catálogo vienen de allá y bueno pues lo despido la verdad es que le queda muy poquito pero recuerdo muy bien su aroma y este es recomendado para la tarde noche para pieles porque su estela su duración si es fuerte y bueno dura aproximadamente esas 10 horas en piel así que muy recomendado y bueno pues este ya se despide por hoy otro perfume que también saqué reseña y viene esa reseña aquí en lo que es mi canal bueno lo que les puedo decir de Bombón Humor es también de natura su botellita también es así asimétrica simulando también el cuerpo de una persona de 75 mililitros y bueno muy pocas personas saben que este perfume es un desodorante colonia porque así aquí te lo indica desodorante colonia y si cumple esa total función por lo cual su duración es todo el día perdura todo el día esta fragancia y la cual se ha llevado mis aplausos viene aquí grabado natura y bueno sabemos que estas fragancias que vienen así en este envase oscuro por algo lo traen así bueno es para su duración para que el rayo del sol no les afecte para que la luz no les afecte a sus notas es totalmente dulce y Bombón Humor pues bueno es muy cotizado la verdad es renta por catálogo igual lo adquieres por catálogo de natura su costo aproximado es de 400 pesos es polvosa y algo avainillada pero bueno si te dura las 24 horas y pues ya se está despidiendo le está dando paso a una nueva colonia que quiero adquirir y bueno de esta también ya está la reseña así que la despidimos por el día de hoy y un tercer perfume que voy a presentarles que también tengo sin reseña es este realmente ya le queda bien un poquito pero bueno es también floral igual viene así en dos tonos de botella porque este tono oscuro protege el rayo del sol es muy importante porque cuando lo sacas de su caja pues generalmente le pega la luz y eso sí le afecta un poco pero bueno viene así es elegante apta para todo el día y cuando tú esprasheas esta fragancia se percibe en el ambiente eso es bien importante también saberlo y lo que les puedo decir de Evel es que bueno esta fragancia también es venta por catálogo es de 50 mililitros y bueno su costo aproximado está en 399 pesos no varía mucho porque no sube más entonces en ese precio la puedes conseguir y hoy la estoy despidiendo porque igualmente fue una de mis consentidas para la tarde noche estas tres fragancias que les presenté son para tarde noche y esta de Bombón Humor cumple como desodorante también es para personas de sudor muy fuerte entonces es recomendable para ellas y esta tercera es recomendable para pieles morenas estas tres cumplen esa función para pieles morenas y eso también es importante saber en un perfume y bueno ya que tenemos muchos perfumes cítricos y con otras estelas y aparte de cítricos también están florales gourmet o dulces pero estos que son polvosos y dulces pues están en la línea de para pieles morenas y para la tarde noche por sus notas sus altas notas que permanecen todo el día entonces bueno aquí los despido estas tres fragancias que cumplieron ya su función aquí y que bueno le están dando paso a otras nuevas que van a llegar que les estaré pasando reseña unboxing no paso eso se me parece muy cursi pero bueno la reseña sí porque es importante que tú sepas comprar un perfume saber elegirlo que conozca sus notas para saber si vas a adquirir esa fragancia y bueno y no comprarás ciegas entonces es importante una buena reseña así que amiguitas gracias por estar aquí y amiguitos gracias por estar aquí porque también paso reseñas de perfumes de hombres así que bueno nos estaremos viendo en la siguiente cápsula bye